Ya se acercan las festividades patrias y con ellas se viene la época de faroles y de desfiles. Pero de la mano también tiene que venir la precaución por parte de las personas. Revisar las conexiones eléctricas y evitar dejar aparatos conectados a la hora de abandonar las casas son aspectos que hay que tomar en cuenta. Bueno, hemos hecho un llamado a que a la hora de salir de las casas verifiquen que no hayan ni conexiones eléctricas o por ahí algún aparato eléctrico que no sea necesario estar conectado, tener la precaución desconectable dentro de la calle, el evento como tal. Es llamar un llamado a atención al seguir las pautas y las guías que dan los oficiales de seguridad, la fuerza pública y nosotros mismos los super bomberos. Aunque las candelas prácticamente desaparecieron de los faroles, los bomberos piden precaución con las conexiones que tienen estos artículos que son usados por los niños. Claro, los faroles son un dispositivo más seguro. Igual siempre van a tener un dispositivo de batería o de conexión eléctrica. Tener el cuidado de hacer las conexiones correctas para evitar cualquier mala pasada por ahí. Y es que durante estas épocas los cuerpos de emergencia tienen que correr también con cortos circuitos y con accidentes de tránsito. Bueno, es como por periodos en esta época se atienden una alta incidencia en accidentes de tránsito, cortos circuitos y un poquito de abejas que es lo que estamos atendiendo con más frecuencia en estos días. En el caso de los accidentes en carretera, los bomberos tienen que actuar para liberar muchas veces a personas que quedan atrapadas entre las latas. Claro, los accidentes de tránsito son un factor de alta incidencia en el país y la zona sur no es excepción. Es llamar a la conciencia, respetar los límites de velocidad y hacer un llamado a atención a la cautela y seguir las guías que dan los oficiales de la policía de tránsito. Claro, es acercarse a los cuerpos de primera respuesta. La Cruz Roja en este caso podría ser un elemento importante para que brinde más seguridad y consejos. Igual, no realizar maniobras que vayan a repercutir en una lesión mayor a los pacientes dentro de los vehículos. Consejos importantes en estas épocas del año.